Vaya espectáculo de béisbol tuvimos el fin de semana. Efectivamente, los astros de Houston regresaron a las victorias. ¿Por qué? Porque su arranque había sido muy malo en el béisbol de las grandes ligas. Vinieron a la capital de la República Mexicana con un ambiente extraordinario, con un estadio hasta los topes y en dos partidos le ganaron a los Rockies de Colorado. Más allá de los invitados, más allá del enorme ambiente, creo que regresó ese espíritu del béisbol que está en nuestra ciudad, en nuestro país. Los astros demostraron que pueden estar entre los primeros, solamente les falta recuperar algunos pitchers. Pero hoy por hoy los astros volvieron a las andadas, un equipo que ha generado mucha polémica por algo que sucedió en el pasado. Sin embargo, hoy por hoy los astros retoman rumbo y quieren llegar a los primeros lugares.